Considero que mi amiga tiene el mano de ángel Hmm Ayyyy Awww Awww Esto es una buena excusa, me oferté una cima del trabajo Tremenda excusa, hasta que Henry vea esto, papote Te van a marcar y tú en el dealer Deja ver las manos Seguro que sí, estamos aquí de presentado Ya madre que me parió Eso pasa por no usar guantes Me da la boca, eso se escucha clarita afuera Hmm Ahora es que... Esto no va a quedar bien ¿Qué es eso? ¿Yo? Ajá Te vas a beber un poquito Mmmmmmm Dios mío Si, eso es arena, saca, ¿sí? Sí Que hay que ver con mi cepillita, lo cual es que no sabe Allá dentro se lo sacan con cepillita Allá dentro se lo sacan con cepillita ¿Era tuya? ¿Era tuya? ¿Era tuya? Es el de él No, el de él, él la compró La acabó de comprar Esa la bautizó Tuviste peores, ¿verdad? Gracias a Dios, que clase de consuelo, ¿verdad Rafa? Gracias a Dios, que clase consuelo, ¿verdad Rafa? Que bueno, gracias por este sitio Gracias.